Yo ya estoy retirado y me gusta mucho, porque tengo el tiempo libre para dedicarme a lo que más me gusta, que es la música. Me he preparado muchas veces a los carioques y esta noche los voy a sorprender. ¡Fuera! 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 Continuar así, si no me amas es mejor. ¡Fuera! 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 No, no, es que anda cansado, ¿verdad? A ver, ahí va. ¿Cómo suena? Como una bisagra, una puerta oxidada, así que la... A mí el dinero va y viene. Cuando voy caminando y miro a alguien que tiene su letrero pidiendo dinero, yo le doy eso. Cinco dólares, diez dólares, unos veinte, hasta unos cien, ¿no? Ahí no pasa nada. No, yo está, la verdad, he andado muy mal últimamente y pura agua, ni he comido, no traigo ni un cinco para comer, pura agua he tomado. Es cierto. No, te está manipulando. No hay problema. ¡No, mi amor! ¡Ese es chulo, viejo! ¡No, mi amor! ¡Te está manipulando! ¡Enchi toda la cartera! ¡Dónde, déjame! A ver, la tarjetona ahí. ¡Visa, no, me vejo! No, mi amor, no sabes lo que pasa. Deja pasármela para quitarme un cien, a ver. ¿Qué pasó? ¿Cuál va a cantar, pues, don Dadivoso? El columpio. El columpio. ¿Tienes talento? ¡Mucho talento! ¿Cuántas veces te dije llorando? ¡Fuera! 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 Es su camisa. Y la camisa. Sí, el look estaba muy bien, ¿eh? No acabó ni el primer, nada. Ni la primer frase. Nada. Tengo 22 años y vivo en la ciudad de Tarzana, California. ¿Y a qué te dedicas? Soy mesera y me gusta cantar. ¿Mesera dónde? En 94 Terrell Squadron. A ver, ¿es un restaurante, me imagino? Sí, en el aeropuerto. Perfecto, yo pensé que, ok. ¿En el aeropuerto y de qué? ¿De dónde? No sé. Ah, ok. ¿Estás tomando Xanax o algún medicamento tranquilizante? No seas trocera. Te veo demasiado calmada. ¿Estás relajada? ¿Estás nerviosa? Sí. ¡Fuera! 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 Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Este error es cosa de ayer ¿Tienes miedo? Pues ahora sí No es que la vi como con cara de miedo La mujer siempre tiene frío Yo cuando canto, enamoro a las chicas No sé quién va a ganar mi amor Ana Bávara o Chiquis No se peleen, nenas Que aquí hay para las dos Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera De arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos Me di cuenta Y yo mismo me sentencio A nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no van Ana Bávara quería ver si se componía Sí, yo quería ver si en la subida Se... Mire, nuestra competencia al aire La rosa de Guadalupe La gente que quiere ver milagros Los ve a ellos Aquí no van a pasar Bienvenidos al paraíso Bienvenidos al paraíso Mi nombre es Yen Sierra Actualmente tengo 21 años Y relijo aquí en Los Ángeles, California Viejo Yo lo que quiero es resaltar en el regional mexicano Que más gente me conozca Y esta va a ser mi plataforma Que me va a impulsar a la meta Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Y me dejé llevar Perdiendo en tus besos Las caricias Los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevarte Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise Fuera 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 Ay, no, tu sombrerito. Se dejó llevar, compadre. ¿Y se dejó llevar por el osito? Se dejó llevar. Estuve casada en Cuba. Allá cantaba con mi ex marido en muchas partes de mi pueblo. ¿Qué vas a cantar, mamita linda? Una canción mía. Me la compuso mi ex y me la regaló. Tengo cinco años cantando. He explotado este talento. Y ahora les voy a mostrar cómo se tiene que cantar. Ahora, ¿tú conoces a muchos artistas famosos como quiénes? Vicente Fernández. ¿En persona? Sí. Él me ha escuchado cantar y me ha dicho que estoy listo para tomar su lugar. Tengo fotos con él. ¡Ah, caray! Alejandro. Sí, es Alejandro. Con Pepe. ¡Ah! ¡Ya eres profesional! ¡Con Chente! ¡Sí! ¡Dios mío! ¿Dónde fue todo eso? Con unos parties que he estado ahí con ellos. ¿Y te han dejado cantar con ellos? Oh, por supuesto, sí. El nuevo rey de la música mexicana voy a ser yo. Y ah. De plática king yo sé que estoy afuera Pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar Y llorar y llorar Y llorar y llorar Dirás que me dijiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras las haré No tengo trueno ni reina Gracias Y nadie es que me comprenda Yo tengo una cuentita de Instagram que se llama Don Cheto al aire, síganme Y ahí yo pongo muchos fotomontajes Y se me hace que las fotos de este compa eran fotomontajes Es un falso Es falso? Falso las fotos Ok, espérate, estoy confundido, Don Cheto No entiendo a Julius Estabas mintiéndoles a ellos por un poco ratito Ah, ok, que no Que, ah, pero se les estaba mintiendo de que los conocías a ellos Es que los conozco Ya me tienes bien confundido con ellos Ya son palabras de marihuana Bueno pues hermano Vamos por una pizza ¿Una pizza? Vámonos Yo soy José Rodríguez Cortés Y yo ya era un artista del cuadrilátero ¿Cuál era su nombre de luchador? Mi nombre de luchador es Moctezuma No le queda pa' nada, eh No le queda pa' nada, eh No le queda pa' nada No me la voy a quebrar la mano Pa' que me agacho Mira, ya, 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 ya está, ya, ya, ya Yo era buen luchador También soy buen cantante Y al que no le guste Ay, chiquita, no hay que ir a la nieve No vale nada la vida Fuera! 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 de Don Cheto. Espérate. Ay, no lo agarre tan fuerte. Ay, Don Cheto. Qué poca. ¿Eh? ¿Nos va a qué? Está capacitada para aguantar ya mis cohetes. No, pero no. No, pero no.